¿Tienes un proyecto de construcción de piscina y estás buscando una empresa seria, confiable y experta? Bueno, hoy te voy a ayudar. Mi nombre es Roger Ovalle, de Construcción Inteligente de Piscinas, y te quiero mostrar un proyecto en La Pintada. Este es un proyecto de una piscina 3.7 de ancho por 8 de largo. Te voy a mostrar algunos detalles adicionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, ¿cómo te pareció este proyecto? Lindísimo, ¿cierto? Entonces, si estás buscando de verdad una empresa seria, confiable, experta, con trabajos como estos, pues llegaste al video correcto. Por favor, comunícate al celular 311-501-0319 o WhatsApp, desde cualquier parte de Colombia. Y comenzaremos a asesorarte para llevar a cabo esa idea de proyecto que tienes para la construcción de tu piscina. Soy Roger Ovalle, director comercial de Construcción Inteligente de Piscinas, y hasta el siguiente video, hasta el siguiente proyecto. ¡Gracias! ¡Gracias!